Bueno, estamos con Ariel Mantel, el líder en fichas de la tercera fecha de la Madero Master Cup. Cuéntanos, Ariel, cómo te sientes para esta mesa final en Madero. Bien, bien, estoy tranquilo, contento, primero en principal, porque venía de una racha, digamos, negativa en cuanto a varianza. Entonces, bueno, siempre está bueno llegar a una estancia de esta, mucha adrenalina, a disfrutarlo. Y, bueno, a tratar de comentar la menor cantidad de errores posible, que, bueno, si bien soy chip líder, no tengo mucho movimiento tampoco, porque las ciegas están muy elevadas ya, así que a disfrutarlo, a disfrutarlo porque no se vive todos los días. Perfecto, y a grosso modo, sin develar nada para los rivales, ¿cuál es tu estrategia más o menos para la mesa final? ¿Quién te preocupa más? Eh, preocuparme me preocupa mucho un chico Jeremías, pero tampoco tiene mucho movimiento, entonces hay que ver cómo suceden las cosas con él al principio, si queda eliminado rápido, si suma fichas, pero, bueno, mi estrategia va a ser tratar de revertir un poquito la imagen que tuve ayer, que estuve muy agresivo, aprovechando la burbuja, y ahora todos están esperando eso, entonces a lo mejor ahora voy a hacer la reversa, voy a salir un poquito conservador, a estudiar un poco cómo se mueven los demás, y después actúan más a continuación. Perfecto, buena suerte Ariel, gracias. Bueno, muchas gracias, a ti veo, gracias. Así que va a ser el cambio en play.